¿Qué prosigue después de acá con esta caravana? ¿Hacia dónde se va a dirigir? No, no, ya no hay, en primer lugar nunca fue caravana, era una marcha, una marcha por la paz, justicia y libertad del pueblo migrante. Salimos de la cárcel que es Tapachula, logramos llegar a un acuerdo, se les entregan tarjetas a todos y cada uno va a decidir si se queda, se va, viene, regresa o hace lo que se le pegue la gana. No hay marcha ahorita. La libertad ya no hay marcha, nos vamos a esperar hasta que se vaya el último, por lo consiguiente le damos gracias primero a Dios y gracias al gobierno federal que por fin entendió que nosotros no nos vamos a quedar cruzados de brazos. No somos feibuqueros, somos activistas y libertadores del pueblo migrante. Pues te agradezco mucho Villagrán por todo el apoyo que has venido realizando y en esta marcha como se ha denominado. Este es un par de aguas nada más que ustedes están haciendo. Esto es un ejemplo, esto le queremos decir a todo el pueblo migrante, donde quiera que esté en Tapachula, que organizados con disciplina y sobre todo con sacrificio las cosas se pueden hacer, porque siempre lo único que pedimos es el cumplimiento de la ley. Aquí no nos están haciendo ningún favor, nada más se está cumpliendo la ley. Hoy se termina este movimiento. Hoy se termina este movimiento. Esperamos nosotros que todos los que participaron con nosotros fueron beneficiados, gracias a Dios. Hablamos de cuántos, don Luis. Yo considero que hay más de 3.500 personas acá. ¿Y todos van a tener tarjeta? Todos van a tener tarjeta. Solamente van a tener dos. Residencia permanente, los que ya tenían algún tipo de trámite y visa humanitaria por un año válida en todo el territorio nacional, los que no tenían absolutamente nada. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué te ha dicho la gente ahorita? Porque fueron 100 kilómetros, 107 kilómetros. Caminamos, nos costó, todos están lastimados, los niños están lastimados, las mujeres. Ha habido de todo, pero se logró el objetivo. Aquí el compañero se le perdió la maleta. Ay, hombre, si la señora que está viniendo a las aguas, pues por favor, don el gerente, me deje la maleta. Mi maleta, que ahí tengo mis papeles, mis parlantes. Y la necesito, por favor, que por favor tenga... ¿Dónde la dejaste? ¿Tu nombre? Mi nombre es Jason Javier Silva Perea, soy de Colombia y una mexicana de buen corazón. Yo sé que ella es buena persona. Ella me quería ayudar, ella está viniendo a las aguas en toda la caravana. Ella me quería colaborar, yo sé que ella me quiere colaborar y me va a entregar mi maleta. Ok, ya sé quién es. Pues sí, esta es parte ya del final de esta segunda marcha por la unidad. Los inmigrantes ya están levantando probéticamente su campamento. Vamos a ir al campamento donde ya lo están levantando precisamente los migrantes. Hoy en esta caravana, marcha por la unidad, como usted le quiera llamar, han logrado documentos. La población migrante que venía caminando desde Capachula, han logrado... Se van a ir en 10 camiones en una hora y posteriormente de manera consecutiva van a llevar. Son 40 camiones, déjenme decirles, son 40 camiones que el Instituto Nacional de Migración va a dar precisamente, y más de 3.500 tarjetas posiblemente puedan dar en lo que es aquí en Mapastepec, una ciudad, un municipio que está en la costa de Chiapas, donde los migrantes caminaron más de 107 kilómetros. Habían estado descansando. Ahorita los migrantes ya se encuentran precisamente levantando todo su campamento, sus mochilas, su ropa, alistando a los niños precisamente, porque ya han logrado lo que ellos buscaban, que les dieran documentos. No lo hicieron en Capachula, pero tuvieron que caminar más de 107 kilómetros, donde pasaron angustia, desesperación, falta de agua, falta de alimentos. Muchos se regresaron, muchos se quedaron en el camino, pero ahora ellos han logrado llegar hasta el municipio de Mapastepec, donde en una hora les van a dar documentos a los primeros migrantes que los van a llevar a Puebla. Posteriormente será México, Nuevo León, Michoacán, son algunos de los estados donde los van a llevar estos camiones del Instituto Nacional de Migración. Luis García Villagrán ha dicho que son un estado donde hay inmediatez procesal, precisamente, es decir, que sí los van a atender, que les van a dar los documentos, no como en Tapachula, según decía Luis García Villagrán. Ahora se están organizando por nacionalidad para que, pues, determinen los dirigentes de cada país quiénes se van primero. Van a dar prioridad a las mujeres y niños, la población haitiana, que también ellos son los que están vulnerables en esta zona de Mapastepec y en Chiapas también. Afortunadamente Luis García Villagrán dijo que ya se cuenta con equipos de cómputo para iniciarles el trámite y, posteriormente, terminar su proceso en los estados donde determine el Instituto Nacional de Migración. Son 10 estados, precisamente, donde les van a dar los documentos y, pues, ya, la población migrante está contenta. Ha celebrado esta situación, así de minutos, porque se reunieron y les informaron que ya habían acuerdos. No vino el doctor Martínez Castor al parque, pero sí se lo confirmó a Luis García Villagrán. Esto es parte de lo que estamos viendo, precisamente, en el parque central, donde las familias ya se están avistando, ya están tomando sus cosas para ir a un parque que se ocupa, el parque Santa Cruz, ubicado como a un kilómetro de Mapastepec, donde se va a hacer todo el trámite procesal del Instituto Nacional de Migración con los miembros de esta caravana migrante.